Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Les quiero dejar un mensaje, ya que si eres nuevo y me estás viendo por primera vez, vas a decir, esta tipa, ¿por qué tiene un moretón en el brazo? ¿Qué carajo tiene en el brazo? Por favor, no se me asusten, no se me alarmen. Lo que pasa es que estuve hospitalizada el fin de semana pasado por una operación, me trataron de poner el suero en este brazo, pero lamentablemente Vivena no quiso cooperar, me lo tuvieron que poner en el otro brazo, el color ya se está yendo, aunque no lo crean, todavía se ve horrible, pero ya está pasando poco a poco. Así que por favor, no se me asusten y no se me alarmen. Amigos, tenemos video nuevecito de paquete. Este es de AX, Rago Alejandro, Bray Tiago, Noriel, Kevo y Jay Wheeler. La canción se llama Infiel y este es el remix. Así que nos vamos directamente al video. Y le damos play. Infiel. El estilito de Jay Wheeler, carajo, qué rico. Me gusta. Está empezando bien la canción. Me gusta. Y aunque no te puedo dar amor, haciéndolo estamos mejor, bebé. Bebé. Noriel. Noriel. me pregunto por qué fue que no te conocía a ti antes que contigo me quiero ir a toda uy qué rico me gusta muchísimo noriel a mí no va a durar el hueco yo no sé pero mientras tanto abril otra botella y de una sola vez que tenga sentido como la segunda y sé que cuando lo hacemos todos sentimos que no nuestro nadie entiende solamente llama cuando quieras ver mi yo le que rica canción me gusta el flow me gusta el ritmo de la canción que rico se volvió adicto al juego porque no te conocí antes perfecta para mí sabes que no puedo quedarme hay otra que espera por mí él no se puede quedar porque hay otra que lo espera me gusta mucho la otra canción está interesante también esto se queda entre nosotros tú no eres mía yo no puedo ser tuyo tampoco eso pasa en la vida real señores y señores hay amigos con beneficios también que solamente te das una llamadita jejeje vamos a hacer esto ok pasa y que mi nombre se lo aprenda a la vecina me gustara tanto cuando me lo mamá me lo deja lleno de baba hacemos las poses que te dé la gana contigo estoy puesto para romper la cama se acostumbró a la receta ahora no quieres que otro cabrón se lo meta baby mala mía pero yo no quiero que más nadie sepa que esto no es para serio no te comprometas cotidiano baby me gusta esa parte está cabrona esa partecita de ahí chévere digo que yo me presto pa' ser el infiel pa' serlo hoy y mañana también contigo yo me quiero y la toa ni importa el niga ni la hora tú sabes que yo estoy huqueado contigo está huqueado contigo quiénes son los infieles hay infieles aquí uy 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 nadie tiene que saber si te preguntan somos amigos y no dejamos que se acabe y que si no lo hacemos nada es igual pita hasta que te quiero buscar solo sexo no te puedo amar yo no te pido amor por qué no estoy pa' eso te lo pone claro solamente sexo él no quiere amor pero está claro por si acaso por si las moscas mejor te busco y en el carro te doy besos practicamos todas las posiciones y si me gusta mucho mañana regreso todo a nosotros es ilegal una golpe con chip ilegal fieles de aventura siempre la tengo en repeat durmiendo con el enemigo cada vez que se acueste en la red te eligo como paso esto todo empezó con un shock un beso y un reto código secreto estoy con ella pero a ti en la mente a quien se lo meto hola llámame a cualquiera lora pal carajo lo que la gente rumora pal carajo lo que la gente rumora si lo de nosotros no es de ahora hola llámame a cualquiera lora carajo lo que la gente rumora si lo de nosotros no es de ahora porque contigo es que yo me presto pa' ser infiel pa' ser hoy y mañana también contigo es que me quiero y la toa ni importa el día ni la hora contigo me presto pa' ser infiel pa' ser hoy y mañana también contigo yo me quiero y la toa me gustan los colores la editada que le dieron a esta parte del video me gustan los colores bastante está chévere 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 se ven los los morados le queda muy bien el contraste con rau alejandro ok vamos a pararlo ahí ok amigos este video les quedó cabrón esta colaboración está cabrona esta canción me encantó la calidad del video está súper buena me gustó muchísimo la letra de la canción está interesante también muy real porque esta situación pasa muy a menudo aunque ustedes no lo crean porque hay muchísimos infieles allá afuera esto pasa en la vida real la letra de la canción y el mensaje está bien claro él no te pide amor solamente sexo y pa'l carajo lo que diga la gente me gusta porque es bien directo me encantó la colaboración el ritmo de la canción está cabrona me gustó bastante es bien pegajosa bien romántica bien sentimental pero con un mensaje recontra directo me gusta el estilo de todos pero ahí te das cuenta en este video que algunos cambiaron un poquito su estilo en esa canción les quedó brutal les quedó cabrón esa canción en la letra de la canción también te dice por qué no te conocí antes por qué no la conoció antes pero bueno ya es tarde ahora otra persona lo espera en la casa él no puede quedarse él es infiel señoras y señores esa es la letra de la canción ese es el mensaje que te da pero tengo que admitir que la canción les quedó brutal la canción le quedó cabrona me gustó muchísimo este remix quién te gustó más a ti de esta colaboración déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima chao